Ryan Little Con la CECOFRY COMPACT PLUS de CECOTEC disfrutar de unas deliciosas patatas fritas dietéticas es coser y cantar Si no dispones de tiempo y tienes patatas congeladas, añade 400 gramos de patatas, una cucharada de aceite y mézclalo todo Introduce las patatas en la CECOFRY COMPACT PLUS No olvides dejar un hueco en el centro para facilitar la circulación del aire y garantizar así una cocción uniforme en tus patatas Y ahora selecciona 200 grados y 30 minutos Y no te olvides de remover las patatas cada 10 minutos Y listas Sirve las patatas y añade sal a tu gusto Las patatas frescas son un poco más laboriosas, pero siempre son más sanas Pela y corta 300 gramos de patatas Introduce las patatas en la CECOFRY COMPACT PLUS sin olvidar el hueco de en medio Ahora selecciona otra vez 200 gramos y 30 minutos No te olvides de removerlo cada 10 minutos Y listas, sal al gusto y nada más Imagina la cantidad de combinaciones y salsas posibles para acompañar las patatas dietéticas y disfrutar sin sacrificar una dieta saludable y equilibrada ¡K T T T T T T Gracias por ver el video.